El desarrollo de la agroindustria lechera fortalece el arraigo rural de nuestros productores y productoras y con quesos de primera calidad se promueve la competitividad. Son ricos en nutrientes y muy sabrosos. No contienen aditivos ni agregados. Son una fuente proteica de alto valor biológico que aporta calcio y vitaminas A, B y D. Así son los quesos misioneros. Se elaboran en origen logrando la integración de la cadena, asegurando calidad e inocuidad en todas sus etapas. Nuestros quesos tienen identidad, valor agregado y trabajo misionero. Misiones. Produce y avanza.